Hola a todos, espero que estéis bien. En el último vídeo del tema 1 vamos a repasar cómo se forman las diferentes cordilleras exteriores a la meseta y cuáles son sus características. En cuanto al proceso de formación es básicamente el mismo. Este se produce en la orogénesis alpina al plegarse diferentes materiales que se han depositado en fosas de carácter oceánico, fosas que se situaban entre los diferentes antiguos macizos que había en dichas zonas. Como digo, el proceso de formación es el mismo para las cuatro unidades de relieve que vamos a analizar. Comenzamos. En primer lugar vamos a hacer referencia a los montes vascos que son una prolongación de los Pirineos en poca importancia a nivel morfostructural. Luego haremos referencia a los Pirineos cuya importancia es fundamental, ya lo veremos. La cordillera costela catalana que también es una prolongación de los Pirineos. Y finalmente los llamados sistemas véticos y analizaremos el concepto de manto de corrimiento y cabalgamiento. Es un concepto importante a la hora de entender cómo se configuraron los sistemas véticos. En primer lugar, breve referencia a los montes vascos. Y digo breve porque son una prolongación de la zona de los prepirineos, que es una de las tres partes que configuran los Pirineos. Por lo tanto, realmente, si logramos entender cómo se configuran los Pirineos, pues entenderemos que son los montes vascos. El roquedo, es decir, el tipo de roca es fundamentalmente calizo y se trata de relieves con formas suaves y escasa altitud. Si queréis destacar alguna sierra, pues podemos hacer referencia a la de Aralar o a Peña-Gorbea. Y a continuación, ya sí, vamos a analizar los Pirineos. Y lo haremos muy despacio, ya que su estructura es bastante compleja. Vamos allá. Los Pirineos están compuestos por tres partes. La zona axial, la depresión media y los prepirineos. La zona axial es, sin duda, la zona más imponente. Es la zona más alta, la zona con las cumbres más abrupta. La zona con las mayores altitudes, donde destacan cumbres como el Aneto o los montes malditos, entre los que estaría Monte Perdido. ¿Cuál es el origen de la zona axial? Veréis, durante la era primaria se forma un macizo en esta zona, que es el macizo de Aquitania. Este macizo, durante la horogénesis alpina de la era terciaria, rejuvenece en un proceso que da lugar a la horogénesis, es decir, al levantamiento y hundimiento de diferentes bloques tectónicos. Pues este es el origen de la zona axial. Estos levantamientos y hundimientos serán muy potentes. Ello explicaría las elevadas alturas. La segunda zona es la depresión media. Es una depresión de tipo marcoso. ¿Qué son las depresiones de tipo marcoso? Bueno, si os fijáis en anteriores vídeos, hablábamos del relieve de tipo jurásico. Es decir, un relieve serpenteante en el cual nos encontrábamos sinclinales y anticlinales. ¿De acuerdo? Revisad los vídeos anteriores. Pues una depresión marcosa es un sinclinal cuando está rodeado por anticlinales. Eso es lo que sería una depresión marcosa. Por lo tanto, estamos hablando de una zona hundida que sirve para separar sierras. ¿De acuerdo? Que sirve para separar, digamos, que cumbres. Al final, ¿qué separa? Pues separa la zona axial de la zona del prepirineo. Y finalmente, al sur de la zona axial, tenemos, como digo, los prepirineos. En este caso, se formaron por plegamiento de materiales de tipo primario. Es decir, formados en la era paleozoica. Que se habían depositado en la fosa pirenaica. ¿De acuerdo? Es decir, cuando determinados materiales primarios se pliegan. Estos materiales estaban depositados en la fosa tectónica que se configura durante la era primaria. Cuando se forma el macizo de Aquitania. Pues cuando se pliegan estos materiales, como son materiales que se pueden plegar. Porque son secundarios de tipo calizo que se han depositado en la fosa. Pues se forman los llamados prepirineos. Con formas suaves y cumbres no demasiado elevadas. Ya que la energía que impulsa esos plegamientos no es demasiado importante. Destacan dos alineaciones. Que además se sitúan de manera paralela. Las sierras interiores y las sierras exteriores. Si queréis destacar alguna, pues en las sierras interiores. La del Cadí es muy recomendable que la recordéis. Hemos finalizado con el análisis de los Pirineos. Y a continuación haríamos referencia a la cordillera costero catalana. En este caso, si nos fijamos en el mapa. Vemos que hay una separación entre los Pirineos y la cordillera costero catalana. En realidad, la cordillera costero catalana es una modificación de la parte más oriental de los Pirineos. A partir de diferentes fenómenos. En primer lugar, levantamientos y hundimientos de bloques. Y en segundo lugar, sobre todo durante la era cuaternaria. Diverso tipo de actividad volcánica. Si nos fijamos en la separación entre la cordillera costera catalana y los Pirineos. Es una zona de relieves fallados. Que dan pie a entender que esta separación de los Pirineos en su zona oriental. Se produjo esta fractura. Esta, digamos, no unión entre ambas. Se produjo por actividad tectónica que generó estas diferentes fallas. Además de eso, como os digo, es una zona con intensa presencia de conos volcánicos. Sobre todo en la zona de la comarca de Olo. ¿Cuáles son los materiales que configuran esta cordillera? Fundamentalmente, materiales paleozoicos. Es decir, de la era primaria. Sobre todo en la zona norte. Y de la era secundaria. Es decir, calizos. Capaces de plegarse en la mitad sur. Encontramos dos alineaciones montañosas importantes. La del litoral. Donde destaca la Sierra del Garraf. Y la prelitoral. Donde destacarían cumbres como Montseigne o Montserrat. Y ambas alineaciones están separadas, como lo podría ser de otra manera, por una fosa tectónica que se ha ido configurando a partir de la conmatación producto de la llegada de sedimentos. Y finalmente, debemos hacer referencia a las cordilleras béticas. Las que, de nuevo, se desarrollan durante la orogénesis alpina. Y que, al igual que los pirineos, presentan gran complejidad geológica y diferentes secciones o áreas. En primer lugar, haríamos referencia a la cordillera penibética. Que es la parte de las cordilleras béticas que bordea la costa. Es decir, se sitúa paralela a la línea de costa. Se forma en la era terciaria y la causa es un rejuvenecimiento de un macizo que había en esta zona. Que es, lo tenéis en el mapa, es el macizo bético-rifeño. ¿De acuerdo? Este macizo rejuvenece y se producen levantamientos y hundimientos de bloques. ¿Qué tipos de materiales configuran la penibética? Fundamentalmente, de la era primaria, materiales paleozoicos, duros, difícilmente erosionables. Y esta es la zona donde aparecen las cumbres más elevadas. Entre ellas, el mulacén y el veleta. A continuación, tendría la cordillera subbética, que es, dentro de los sistemas béticos, la zona interior. De nuevo, se forma en la era terciaria. En este caso, por plegamiento de materiales, fundamentalmente calizos, de la era secundaria. Que se habían depositado en la llamada fosa bética. ¿Por qué se desarrolla este proceso de plegamiento de materiales? Básicamente, porque hay dos placas que chocan con fuerza. La placa africana y la placa ibérica. Nos vamos a encontrar, alternativamente, materiales duros, fundamentalmente roca caliza, y blandos, fundamentalmente marcas. Al plegarse, estos materiales forman mantos de corrimiento y cabalgamientos. Ojo con este concepto, que es la base para entender la subbética. ¿Qué son los mantos de corrimiento y los cabalgamientos? A ver, se trata de desplazamientos de tipo horizontal, de una gran masa de materiales que, debido a la acción de las fuerzas tectónicas del interior de la Tierra, se van desplazando. Estos materiales, fundamentalmente, proceden de otros lugares y se van superponiendo sobre el roquedo propio. Es decir, son materiales que denominamos en geología, se denominan halóctonos. Estos materiales que proceden de otro lugar y se van superponiendo sobre el roquedo, es decir, sobre las rocas autóctonas. ¿Cuál es la diferencia entre un cabalgamiento y un manto de corrimiento? Básicamente son las dimensiones y la distancia del desplazamiento. Los mantos de corrimiento tienen una dimensión mayor y se desplazan a más distancia de su lugar de origen que en el caso de los cabalgamientos. Y los cargamientos sufren diferentes fases a la hora de desarrollarse. En primer lugar, la sedimentación va formando estratos. En segundo lugar, se produce una primera fase orogénica en la cual las fuerzas internas hacen que los estratos depositados se fracturen a través de una falla. Y en tercer lugar, se produce la denominada segunda fase orogénica en la cual la falla funciona como si fuera una bisagra entre los dos grandes bloques. Y dependiendo del tipo de falla, los bloques se moverán de forma diferente. Es por eso que la parte superficial de la falla se la denomina frente de corrimiento. Es un concepto un poco complejo, pero espero que las imágenes os estén sirviendo para entenderlo. Y finalmente encontraríamos la depresión intrabética, que es una zona de depósito de materiales que curiosamente se encuentra fragmentada en diferentes depresiones más o menos pequeñas. Estas zonas, estas cuencas sedimentarias se fueron rellenando con materiales sedimentarios durante la era terciaria, formando ollas y formando sobre todo Badlands. Y con esto, pues hemos concluido el análisis de las cordilleras exteriores de la meseta y también el presente tema. ¿De acuerdo? Cualquier duda, utilizad el foro o recordadla en clase para que la comentemos. ¡Un saludo!